Desde la Dirección de Bienestar Estudiantil, en coordinación con la Dirigencia Estudiantil de los cuatro recintos universitarios de Huracán, se preparan para celebrar el X Congreso Estudiantil a celebrarse en el campus de Bluefields. Por ello, se sostuvo una sesión para abordar aspectos importantes en la organización de este evento que está próximo a realizarse, bajo una perspectiva académica que integre la participación de toda la comunidad universitaria. Nosotros ya estamos terminando de articular el proceso de cara a este Congreso Estudiantil, que sería el X Congreso Estudiantil de realizarse aquí en Bluefield, el 27 y 28 de mayo. De cara a eso, nosotros ya nos estamos dando la tarea de trabajar la agenda, de ver el tema de las necesidades y los requerimientos básicos para poder asegurar este Congreso las necesidades para que todos nuestros delegados puedan tener una participación satisfactoria. Los elementos también que lleva el Congreso dentro de las diferentes mesas de trabajo, este es un Congreso académico meramente este año. Las temáticas que se plantean abordar en este Congreso Estudiantil Académico están orientadas a la innovación, género, interculturalidad, deporte y el movimiento estudiantil como parte de los ejes y procesos que se ejecutan de manera institucional. De hecho, esta es la segunda reunión que ya hacemos como presidentes estudiantiles para poder ya llevar a cabo la planificación, el proceso que se va a hacer para este año 2022, que ya es el X Congreso, e inclusivamente este año el anfitrión viene siendo Huracán Recinto Bluefield, donde el cual va a ser de manera académica, porque el año pasado fue deportivo. Entonces, se hace de manera, año por medio, se hace académico, luego viene deportivo y así sucesivamente. Este año se toca de una manera académica, donde el cual vamos a poder ver el progreso y el proceso que ha hecho Huracán dentro del aula de clase, porque sobre todo estos Congresos Estudiantiles va enfocado sobre el crecimiento de los estudiantes y como es de manera académica, se va a ver esa parte de la innovación, la parte cultural, la parte perspectiva de género, que siempre vamos enfocados, siempre siendo nuestra misión y visión, que eso es nuestra línea, nuestra guía para poder llevar a cabo estos Congresos. Definir de manera más concreta el Congreso Estudiantil que realizamos todos los años en nuestra universidad, pero también de ver las condiciones que se va a tener en este recinto. Aquí vamos a analizar los parámetros, a quién se lo vamos a dedicar este Congreso, también qué implica las elecciones de Miss Huracán 2022. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.